¡No, no, 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 no! ¡Pero de verdad, qué buen partido, doctor! Ah, parecía que íbamos a perder, pero nadie se esperaba que soy un buen delantero. ¡Y logramos anotar, Fernando! Es que nadie se lo imaginaba, pero qué buenos pies tiene usted, doctor. Dirá usted buenos zapatos, porque tengo 20 años con ellos y no se me han roto. ¡No descubra, caramba! Ah, bueno, en fin, pues después de un partidito, como que ya hace un poco de hambre, hay que comer algo, compañero. Sí, pero primero tenemos que chequear cuántos pacientes tiene usted el día de hoy, doctor Pipo. ¡Es cierto, se me olvidaba! Hágame favor de revisar mi agenda y me dice usted cuántos pacientes tenemos para antes de mediodía. ¡Ay, ojalá sean pocos, porque la verdad ya hace mucha hambre! Lo bueno es que traje cuatro lonches, dos de aguacate para mí y dos de jamón para usted. ¿Dónde está esta cosa de la manga? ¡Ah, caray! ¿Es para acá? A ver, a ver, doctor Pipo, a ver, a ver, a ver, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. ¡Eso! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Doctor Pipo! ¡Ay, perdón, perdón, compañero! A ver, disculpe, disculpe. ¿Cómo va aquí? El cuello, el cuello, que está presentable, la etiqueta ante todo. ¡Perfecto, doctor Pipo! Sí. Y bueno, según veo, hoy usted tiene dos pacientes. ¡Ah, caray! Y según Martita... ¿Cómo que según Martita? Pues es que yo a veo, no la veo, nada más a Martita, la secretaria, que es la que apunta ahí las citas. No, doctor Pipo, veo, deber. ¡Ah, deber! Pues deber nuestro es atender a los pacientes, joven Fernando. ¿A qué hora llega el primero? Pues ya no debe de tardar. Pues vamos a esperarlo. ¡Doctor Pipo! ¡Doctor Pipo! ¡Doctor Pipo! ¡Ah, rar, rar! ¡No, no, no, doctor! ¡No, no, no! ¡No le estoy echando porras, doctor! ¡Ah, caray, caballero! Pues eso parecía... ¡No, no, no! ¡Mire, doctor Pipo! ¡Este, vengo mal! ¡Vengo muy conmocionado! ¡Ah, ya sé! ¡Se ganó la lotería! ¡Se ganó la lotería! ¡No, no, 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 doctor! ¡No! ¡Ah, ya sé, ya sé! ¡No me lo diga! ¡Usted conoció por fin a un artista famoso que vino a visitar al pueblo! ¡No, doctor! ¡No, no, 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 no! ¡No continúe! ¡Ya sé qué es! ¡Consiguió por fin la barajita que tanto buscaba! ¡No, doctor Pipo! ¡Que vengo, vengo enfermo! ¡Mire, y dije que venía muy conmocionado! ¡No emocionado! ¡Pues explíquese bien, caballero! ¡Tome asiento! ¡Ay, gracias, doctor! ¡Bienvenido! A ver, cuénteme, don Andrés, ¿cómo se siente? ¿Qué le pasa? ¡Ay, doctor! ¡Mire, ando mal! ¡Ando muy mal, doctor! ¡Mire, me duele todo! ¡Mire! ¡Me duele la cabeza! ¡Ah, caray! ¡Me duelen los brazos! ¡Me duelen la panza! ¡Ah, ah! ¡Y las costillas! ¡Ah, cómo no! ¡Yo le doy costillas! ¡Costillas! ¡Costillas! ¡Sí! ¡No, doctor Pipo! ¡Ay, perdón! ¡Qué pena! ¡No, hombre! ¡Mis costillas! ¡Me duelen! ¡Cada vez están peor! ¡Ah, ya sé que tiene! ¡No se preocupe! ¡Yo tengo ya su diagnóstico! ¡Ah, sí! ¡Usted se accidentó, caballero! ¡No, doctor! ¡No, no, 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 no! ¡Fue, fue! ¡Así, de repente! ¡Qué raro está eso! ¿Ya lo escuchó, compañero Fernando? ¡Sí, doctor Pipo! Esto es muy extraño, pero mire, ponga mucha atención que le voy a preguntar a ver qué tanto ha aprendido usted de medicina, ¿eh? Déjeme ver... ¡Ah, ya sé! ¡Compañero Fernando! ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer para atender a un paciente? Lo primero es oscultarlo. ¡Muy bien! Venga para acá, don Andrés, por favor. Aquí abajo del escritorio. ¡Agáchese, por favor! ¡Métese para acá! ¡Métese para abajo! ¡No, doctor Pipo! ¡Ah, caray! ¡No, no, no! ¡Es aquí, perdón! ¡Es acá en el archiverio! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Ah! ¡Por favor, doctor Pipo! ¡Perdón! ¡En la bodega! ¡En la bodega! ¡Es de este lado! ¡Venga! ¡Doctor Pipo! ¡Dije oscultarlo, no ocultarlo! ¡Ah, caray! ¡Ya, ya lo sabía! ¡Solamente lo estaba poniendo a prueba, compañero Fernando! ¡Si usted lo dice, doctor Pipo! ¡Ah, no me cree! ¡Permítame tantito! Aquí lo dice el libreto. Pipo entiende ocultarlo en vez de oscultarlo. ¡No descubra, caramba! De acuerdo, de acuerdo. Está bien, está bien. Siéntese, por favor, don Andrés, tome asiento. Por aquí, don Andrés, por favor. Vamos a seguir con su examen. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! Muy bien, don Andrés. A ver, compañero Fernando, continuamos con la segunda pregunta. Dígame usted qué instrumento se debe utilizar para examinar a un paciente. Se debe de usar un estetoscopio. ¡Ah! ¡Mire! ¡Aquí traigo uno! ¡Bien bonito! Vamos a probarlo, a ver si funciona. A ver, aquí Pipo comunicándose con doctor Pipo. ¡Ah, sí me oigo, sí me oigo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Respire, don Andrés! ¡Eso! ¡Respire más profundo! ¡Ahí no va, doctor Pipo! ¡Le estoy revisando el cerebro, compañero! ¡A ver, ahora la vista! ¡Respire también! ¡Vista y nariz juntas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Muy bien! No, doctor... ¿Usted qué escucha? Pues yo escucho un poco de todo, viera usted. Baladas, pop, rock, lo que ande de moda. Hay tantas canciones ahora, tanto ritmo. No, 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 doctor Pipo. Don Andrés se refiere a qué escucha usted con el estetoscopio. ¡Es cierto! ¿Sabe qué, don Andrés? ¡Se escucha mucho aire! ¡Abríguese bien, caballero! ¡No le vaya a dar gripe! ¡Ah, cómo anda dura la gripe en estos días! Tiene razón, no lo había pensado. ¡Ay, doctor Pipo, pero qué sabio es usted! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias, caballero! Lo que pasa es que yo he estudiado mucho para aprender muchas cosas y ayudar a muchos pacientes como usted, don Andrés. Oiga, doctor Pipo, don Andrés dijo que le dolían las costillas. ¿No sería bueno sacarle unas placas? ¡Qué buena idea! Permítame un momento, inmediatamente le traigo sus placas. ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí están! Nada más me dice, por favor, del modelo de su automóvil para darle la tenencia y el refrendo. ¿Por qué llegó hasta ahorita? Hubiera alcanzado 10% de descuento hace una semana, caballero. ¡No, doctor! ¡No! ¡Esas son placas de carro! ¡Ah, las quiere de tráiler! ¡Permítame tantito placas de tráiler! ¡No, no, 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 doctor Pipo! Cuando dije placas, me refería a radiografías, rayos X. Por ahí hubiera empezado, Fernando. ¿Sabe qué? Llévese a don Andrés, pase, por favor, al laboratorio a tomarse su radiografía. ¡Gracias, gracias! ¡Claro que sí! ¡Uy, un momento, Fernando! Aprovechando que ya vas de salida, ¿qué te parece si llegas con don Toño, el del tendajo, y le compras los refresquitos para la comida? Hoy te toca pagarlos a ti. ¡Oh, igual que todos los días, doctor Pipo! ¡Vamos, don Andrés, con mucho cuidado! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, espero que no tarde mucho, Fernando, con esos refrescos, porque ya tengo mucha hambre! A ver, ¿qué tenemos aquí? Sigue pendiente la revista. ¡Qué bonita! ¡Ay, bueno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, caray! ¡Buenas tardes, doctor Pipo! ¡Don Jaime, buenas tardes! ¿Qué le pasa? ¡Me siento mal! ¡Me siento muy mal! No se preocupe, siéntese bien, que ahí está la silla, ¿eh? ¡Pase usted, pase usted! ¡No, no, doctor Pipo! ¡Me refiero a que me siento mal de salud! ¿Pero qué pasó? ¿No se tomó las medicinas que le receté el otro día, caballero? ¡Sí, me las tomé, pero ya se me acabaron! Pues vaya y compre más, y no como quiere que aparezcan con magia, no se puede. ¡Doctor Pipo! ¡Fui a la farmacia y no había ninguna! ¡Ah, ya sé! ¡Esas ofertas sorpresas! ¡Dos por uno! ¡Llévese todo! ¡La gente va y compra a precios bajos ahorita! ¡Ay, bueno fuera, doctor Pipo! ¿Cómo que bueno fuera? Si yo soy muy bueno, yo soy el que siempre salva a todos de los malitos. ¡Qué bueno fuera que estuvieran en oferta! ¡Ah, entonces qué pasó si no fue eso! Lo que pasa es que parece que la culpa de todo esto lo tiene don Atenógenes. ¿Qué? ¡Don Atenógenes! ¿Pero, pero, pero por qué piensa usted eso? Me platicó la señora Olivia, la dueña de la farmacia, que el otro día fue uno de los malitos de Don Atenógenes y se llevó todas las medicinas a la fuerza y sin pagar. ¡Mira nada más! ¡Qué bonito! Como si no tuviera tanto dinero ese señor, si es muy millonario. ¡Que compre sus propias medicinas! ¡Ay, doctor Pipo! ¡Me siento mal! ¡Me siento mal! ¡Écheme aire! ¡Écheme aire! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahorita lo llevamos a la vulcanizadora! ¿Cuántas libras quiere? ¿28? ¿30? ¡Doctor Pipo, que me eche aire! ¡Aire! ¡Me mareo! ¡Me siento mal! ¡Necesito la medicina! ¡Cálmese, cálmese, cálmese! ¡Respire profundo! ¡Exhale! ¡Respire! ¡Exhale! Ahora sí, mire, tengo una buena noticia. ¿Cuál? De pura casualidad traigo aquí en la bolsa de mi bata una cajita de pastillas de las que usted toma. Lléveselas, por favor. Tómeselas todas, pero con cuidado, ¿eh? ¡Muchas gracias, doctor! Oiga, pero tenemos que hacer algo para salvar a este pueblo de ese señor. No vaya a ser que de pronto quiera llegar aquí a buscarnos y a quitarme las pocas medicinas que quedan. Son para la gente del pueblo, caballero. Eh, bueno, doctor, será mejor que me vaya a la casa. Tengo cosas que hacer. Váyase con cuidado, váyase con cuidado. Ay, 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 ay. No puede ser. Eso que anda haciendo don Atenógenes está muy mal. No es posible que deje al pueblo sin medicinas. ¡Caray! ¡Buenas tardes! ¡Don Atenógenes! ¡Atenógenes! ¡Me llamo Atenógenes! Eh, cálmese, cálmese. Yo por eso digo Atenógenes, Atenógenes. Ya lo sabía, ya lo había reconocido. ¿Qué come? ¿Qué adivina? Eh, pues viera, señor, que un poco de todo. Mire, por la mañana cerealito con leche. ¡Qué sabroso! Luego más tarde un sanduichito. Luego allá a la hora de la comida, mira, mesa con papas. ¡Qué chistosito, eh! ¡Qué chistosito! ¿Verdad que sí? Así dice el libreto. Pipo es el chistosito de las historietas de las aventuritas. ¡No descubra que ama! ¡No descubra que ama!